Este primer trimestre del año estaremos entregando en los 217 municipios alrededor de 500 millones de pesos y se está viendo porque cada semana estamos saliendo a hacer este tipo de entregas. A su vez comentarles que de recursos estatales Miguel Barbosa destinó 1.650 millones de pesos, un presupuesto histórico que nunca se había visto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.